activen la campana de las notificaciones de youtube se encuentra justamente aquí al lado de suscrito y aparece esta casilla que tienen que seleccionar con esta palomita y le dan guardar eso me va a ayudar muchísimo gracias por estar suscrito en tencheme sismo en méxico de 8.7 22 de febrero de 4 a 5 pm qué probabilidad hay que esto en realidad suceda en realidad no me hagan reír no es cierto esto es una noticia falsa tengan en cuenta que la gente en internet le gusta hacer cosas virales para espantar a la gente o solamente para hacerlo viral esto es una falsa noticia ojo no compartas una noticia que alerta sobre un sismo de 8.7 grados en la ciudad de méxico es lo que dice las autoridades de la ciudad de méxico que no compartas una noticia que alerte sobre un sismo pero vamos a hacer algo vamos a compartir un vídeo en el cual se diga que esto es falso es una noticia falsa no existe una probabilidad de que mañana ya que estoy grabando esto unas horas antes de la medianoche del 21 de febrero suceda un sismo lópez dóriga no lo dijo dónde está ese vídeo lópez dóriga no lo dijo y aunque lo haya dicho no tendría los fundamentos suficientes porque nadie puede predecir un sismo nadie nadie te puede decir la hora el día la magnitud el lugar exacto solamente hay probabilidades y pronósticos jamás una predicción lamentablemente la gente juega con con las demás personas como últimamente ha habido sismos en méxico están corriendo el rumor en facebook en twitter en varias redes sociales de que va a ocurrir un sismo de 8.7 este jueves seguramente vas a ver este vídeo el jueves y posteriormente cuando pase ese jueves vas a ver este vídeo y te vas a dar cuenta de que no sucedió nada y es porque es muy fácil hacer una falsa noticia para saber si algo es falso necesitan revisar de dónde proviene la nota de dónde proviene la noticia qué tan confiable es la fuente y obviamente no es confiable nadie nadie te puede decir cuándo va a suceder por eso me da risa esta nota pero a la vez hay gente que se lo cree y es por eso que es importante hacer este vídeo y que se lo compartas a la gente que conozcas para que no cree este tipo de cosas ya que no solamente están diciendo que este jueves 22 de febrero sino que si no ocurre pasaría el viernes esto es una falsa noticia quiero aclarar eso no es un vídeo diciendo que esto va a suceder pero esto es lo que están diciendo y vamos a leer la nota habrá un sismo de 8.7 grados este jueves 22 de febrero falso esta supuesta noticia difundida a través de las redes sociales parece de fundamento y por ello las autoridades de la ciudad de méxico pidan a la población no propagar dicho rumor la noticia falsa asegura que el sismo ocurrirá el jueves entre las 4 y 5 de la tarde con epicentro en las costas de guerrero ahora antes de continuar con la nota están utilizando esta información las personas que se les ocurrió inventarlo del sismo de 8.7 ya que obviamente en las costas de guerrero la energía se está acumulando y todo el mundo sabe que en algún momento esa energía se va a liberar y puede ocurrir un sismo grande pero nadie sabe cuándo va a ser puede tardar años igual puede tardar días puede tardar meses pero nadie sabe exactamente cuándo es por eso que utilizan información real mezclada con la mentira ustedes cuando vean este vídeo se darán cuenta porque cuando pasa esta fecha ya está ahora y no pasó nada entonces de qué habrá servido creer en esta nota espero que este vídeo les ayude a entender a saber que hay noticias que no son nada fundamentadas no tienen no tienen una fuente oficial y aunque no lo fuera oficial no tiene una fuente en el cual te aclare todo mezcla cosas que muchos ya saben y otros no bueno bueno vamos a continuar muy bien aquí sé que incluso hay supuestas citas de especialistas de la unam que es de la universidad nacional autónoma autónoma de méxico el consejo ciudadano de seguridad pública pidió no difundir rumores y verificar la autenticidad de las cuentas que propagan información al respecto también recomendó estar al tanto de las cuentas oficiales de las distintas dependencias obviamente el gobierno sólo va a decir que creas en ellos obviamente como yo no soy parte del gobierno no me manejan no me callan a mí porque no trabajo para una televisora o para un periódico para el gobierno yo soy independiente soy un periodista que abre un canal que está dando esta nota a mí nadie me va a callar si es que yo supiera la verdad si es que porque también hay rumores de que piensan de que el gobierno sabe que algo va a pasar y por eso dicen que no lo digan y que no lo propaguen por el momento no hay nada no hay nada que indique que sabe el gobierno de hecho yo creo que el gobierno menos sabe no está capacitado completamente como para saber más de lo que nos están diciendo no son tan inteligentes no los sobreestimen no crean que el gobierno sabe más de la cuenta en realidad sabe menos y se dedican a otras cosas ya ustedes dirán o pensarán a qué se pueden dedicar a robar dinero a subir impuestos es muy probable ¿por qué? porque lo que más le importa al ser humano es el dinero tengan en cuenta si estuvieran ocultando esto de nada les conviene ocultar la verdad y que en verdad ocurre y muera mucha gente ¿por qué? porque mientras menos gente menos habrá personas que paguen impuestos y al gobierno no le conviene pero bueno vamos a seguir leyendo con esta nota de hecho ya vimos algunas imágenes y no especialistas de la UNAM han reiterado en diversas ocasiones que ningún sismo se puede predecir que eso es lo importante y que lo único que se puede hacer es estar preparados e informados ante la posibilidad de que tiemble una conciencia sísmica como les he dicho en varios videos mientras tengas la conciencia sísmica no tienes por qué de preocuparte tienes que tener en cuenta y en la mente de que nadie te va a decir exactamente cuándo va a ocurrir uno eso es todo lo que nos dice esta página y bueno esos son los rumores que están ocurriendo últimamente y pues ya estamos a la fecha ya estamos prácticamente en el día en que supuestamente esto se cumplirá no hay una profecía no hay nadie que que sea profeta en este sentido nadie está prediciendo que en verdad vaya a suceder todo esto es falso van a ver qué va a pasar el ahora el día y nada va a suceder lo más probable es que sucedan algunos sismos pero no de la magnitud de 8.7 que es lo que están afirmando que va a suceder mucha gente está espantada por esto también por eso hago este video para que se den cuenta de que no hay ningún fundamento nada que diga que en verdad va a suceder un sismo en este día a esta hora en México es una falsa nota es una falsa noticia que es muy importante que la gente sepa también correr este rumor tal vez compartir este video para que se den cuenta de que esto no es verdad para que en un futuro no se crean lo que la gente dice o páginas de dudosa procedencia te indiquen como esto de lo del sismo tengan en cuenta que cuando fue el sismo del 19 de septiembre del año pasado hubo mensajes de whatsapp que afirmaban muchas cosas que jamás pasaron y eso no solo pasó aquí en México también en Ecuador cuando fue el sismo mandaron mensajes en whatsapp diciendo que el gobierno lo sabe y lo está ocultando y saben cuándo va a ser y no pasó nada cuántas veces cuántos rumores falsos tienen que pasar para que la gente se dé cuenta de que esto no es real de que esto es una noticia falsa espero que cada vez existan más personas con conciencia sísmica que aprendan no solo los protocolos de protección personal o de las personas que puedan estar junto a ellos en caso de un sismo sino también tengan la tranquilidad de saber que si ocurre algo ustedes están listos y están preparados y vivan su vida normal lo mejor es seguir con tu vida y estar informado pero bien informado no con notas falsas si te gusta el video dale like suscríbase y nos vemos en otro video aquí en Tenshin Max y nos vemos en Tenshin Max y nos vemos en Tenshin Max en Tenshin Max